El igual, el igual de la chica Es la canción en la grande que ya no estás Mi alma se rompe si alguien te llega a notar Se quiebra mi vida y está todo mal Todo me suena Muy bien ese mono Fueron por mi gastarme para cantar De vivir y ganarte glores Y darte paz Todos mis momentos tarde Y ahora la amistad